¿Qué es eso? No, no, no Los rojos, bueno ¿No? ¿Ya les digo rojos? No, con este no me dejo con él Están ahí Ahí en la guita esta para quitar ¿Esta chita? Ahí la ve No, no Bueno, no La foramada a trabajar así Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos Aires. Buenos Aires es uno de los lugares preferidos en el mundo para realizar turismo sexual infantil. Gracias. 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 No. Sin admiración. Sin interrogantes. Ni puntos suspensivos. No se dice de una sola manera. Es corto, rápido, sobrio y escueto. Un no que necesita de una larga caminata o una reflexión en el jardín, no es no Un no que necesita de explicaciones justificadoras, no es no No tiene brevedad No, no deja puertas abiertas, ni entrampa con esperanzas, ni puede dejar de ser No, aunque el otro y el mundo se pongan patas arriba No, es el fin de un libro, sin más capítulos, ni segundas partes No, no se dice por carta, ni se dice con silencio, ni en voz baja, ni gritando, ni con la cabeza agacha Ni mirando hacia otro lado, ni con símbolos revueltos, ni con pena, aún menos con satisfacción No es no Cuando el no es no, se mirará a los ojos y el no se descolgará naturalmente de los labios La voz del no, no es trémula, vacilante, ni agresiva No deja lugar a dudas Ese no, no es una negación del pasado Es una corrección al futuro Y solo quien sabe decir no, puede decir sí ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Hola, ¿vos filmaste? Sí, estoy filmando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!